¿Qué pasa con el concurso de la Gira de Arabia? En el aductor, por eso salí, en el segundo partido jugué los minutos que jugué para probarme y para ver las sensaciones que tenía y cómo me encontraba porque me había hecho una resonancia y había salido que tenía un edema en el aductor, que lo tenía cargado pero que no había una lesión, por eso intenté y probé. Hola, buen día. Bueno, nada, estamos contentos de estar... o yo personalmente de estar otra vez acá en Japón. No es la primera vez que me toca venir. Ya tuve la oportunidad de venir en diferentes momentos. Y nada, cansado también un poco de toda esta gira que llevamos y con ganas de jugar el último partido antes de regresar a casa. La verdad que... que fue... que fue... Después, fuimos a Hong Kong y tuvimos el entrenamiento. En Hong Kong, tuvimos un entrenamiento de entrenamiento abierto y fui a salir porque había un gran grupo allí y había una clínica con los niños y quería estar ahí y participar. Pero la verdad es que el descanso fue aún ahí y fue muy difícil para jugar. Claro, hoy se me hacía... es muy difícil... muy difícil jugar. ¡Sonma, has hablado! ¡Sonma, has hablado! ¡Sonma. ¡Sonma! Sonma, esрасlo! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.